Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Bueno, el último Globle Birdle que hice, bueno, salió El Salvador, ¿vale? Este país de aquí, que está aquí pequeñito, que no se ve casi. Bueno, aquí no se ve porque esto es un mapa físico. Bueno, hablé de que El Salvador, bueno, es un país que, bueno, que acepta o aceptaba, no sé, el tema de las criptomonedas y tal. Y, bueno, me salió un comentario, resultaba ser un spam de un tío. Yo sí que entiendo de criptomonedas. Bueno, lo he borrado, ¿eh? Porque era un spam. Decía, yo sí que entiendo. Y me empieza a hablar en términos que no entiendo, o sea, cosas súper raras y tal, con acrónimos y tal. Y llega un momento en el que dice, no, porque yo sigo los consejos de un chino por Telegram. Me digo, ah, vale, si tu, ¿cómo se llama? Si tu fuente de información es un chino, con todos los respetos para China, en Telegram, con todos los respetos, bueno, aquí un poco menos de, digamos, de Telegram, pues dices, pues enhorabuena, o sea, eres un gurú de las finanzas. Madre mía, cuánta, cuánta historia. Reconozco que puse en el título criptomonedas para ver si me salía alguna situación similar a esto, ¿eh? Pero bueno, luego no te quejes, profesor, luego no te quejes. A ver, Oman, bueno, no está mal del todo, 3.000 kilómetros, vale. Ok, bueno, esto es una de las zonas más concurridas del mundo en cuanto a barcos y tal, y también de piratas, ¿eh? Los piratas hay menos, pero sí que hubo una época, una crisis, ¿no? Que normalmente siempre pillaban ahí a barcos de países occidentales. Vamos a poner Tailandia, por ejemplo. No, vale, pues por aquí no es. Tiene pinta de ser o África o Europa. Vale, 3.000 y 2.000. Vale, pues tiene pinta de ser por aquí a lo mejor Italia. No, pero vamos bien. 80 kilómetros, vale. Ok, podría ser San Marino, porque el otro día también salió, era como que ponía 80, pero dices, no, pero es que está adentro. Vale, ok, no. Vale, o sea, esta vez son... Es gente honrada. Entonces, son 80 kilómetros. Vale, entonces, aquí, aquí, si aquí está Suiza y Austria, que sí que, pues igual la República Checa. Pero yo creo que está más de 80 kilómetros, seguro. Vale, menos de 80 kilómetros, vale, entonces. No, pone más o menos 80 kilómetros, vale. Ok, vale, porque Eslovenia, Croacia será. Croacia no, Croacia. Tampoco es Croacia. Pero ahora está menos de 70. Vale, entonces puede ser Montenegro o Albania. No, Montenegro. No, es Montenegro, menos de... Ah, pues entonces sí, entonces es Albania. Albania o Bosnia. Es Albania, ¿vale? Cuando viví en Italia, que he vivido dos meses... Esto creo que lo he contado. Conocí a un albanés, el dueño del hotel en el que vivía, bueno, el hostal, tal, pues por la mañana, ¿eh? ¿Sabes cómo va? Y tal. Y había un chico que era como el que le hacía un poco el mantenimiento y empezó a hablar y me dijo... Así como... Él hablaba en italiano, yo le hablaba, pues en itañol. Y me decía, eh, tal, no, no sabes que es... Bueno, estoy hablando como... No, a ver si no hablaba él. Es, es, es albanés, eh, albanés. Y yo diciendo, pero si, si no, si no pillo el acento italiano, ¿cómo voy a saber que esta persona no habla realmente italiano? Pues eso. A ver. Vamos con el otro. Bueno, pues aquí ha sido bastante fácil, de lo que cabe. También hay que tener en cuenta que Albania fue... Esto no lo he contado. Fue una colonia... Bueno, una colonia. Fue un país, territorio invadido por la Italia de Mussolini. ¿Vale? Pues que... ¿Sabes? Pues estos territorios, ¿no? Que dijo, pues yo, yo me quedo con Albania. Pues muy bien. Vale, esto. Vale, esto. El otro día salió Indonesia. Y esto puede ser las Maldivas, por ejemplo. No se me ocurre de momento archipiélagos así... No. Vale, muy bien. Estamos en el... Ahora sí que estamos en Oceanía, ¿eh? En el Pacífico. Pues podría ser... Las Islas Fiji. Yo creo que no es. No, creo que son las Islas Salomón. No sé por qué. Pues no sé por qué. Pero aquí lo tenemos. ¿Vale? Pues nada. Albania, Islas Salomón. Un partido que nunca se jugará en ningún deporte. Y ahora me dirás, sí que se jugó. Hubo un partido de críquet. Mola los nombres. New Georgia. Eso de Nueva... No sé qué. Pues hay un montón, ¿eh? Nueva Zelanda, ¿vale? ¿Qué es Nueva Zelanda? Zelanda, o Zelandia, es una provincia de los Países Bajos. Pues eso. Nueva York. York es una ciudad de... De... Mira, otro tema que me voy a apuntar y que nunca hablaré. Es decir, lo de los nuevos, ¿no? Ciudades nuevas. Por ejemplo, Nuevo México, ¿no? Vale, aquí Jack and Sue. Vale, una parejita, parece, ¿no? De gente. A ver si podemos ver aquí. Jack and Sue. Hostia, cómo mola, tío. Una pareja de... Como muy adorable, ¿no? Dijeron, pues... O sea, solamente han escrito esta reseña. Pero se ve que dijeron, mira, como nadie más va a ir a... Ah, no, esto es del otro día. De como nadie más va a ir a... ¿Eh? ¿Y esto por qué? Se me ha puesto así. Pues eso, lo que decía, ¿no? Que dicen, pues como nadie más va a volver a ir a las Islas Salomón... Claro, es como que se ha petado incluso, ¿no? Pues nada, pues lo siento mucho. De hecho, la Isla Salomón, fijaos, que sale aquí en el... ¿Sabes? Como que... Bueno, en fin. Pues nada. Esto como que se ha bloqueado o algo así. ¿Esto es? Eso. A ver, venga. Otro. Otro intento, venga. A ver. La perejita esta, pues claro, eso yo lo haría también, ¿eh? Yo, o sea, algún día fuese Kiribati y diría, pues yo sé que quiero salir aquí siempre, ¿no? Yo quiero querer que tengo como mi equivalente, ¿no? Pues a lo mejor hay un profesor croata que se dedica a hacer estas chorradas también. Entonces hago aquí, pues todos los pijos aquí en este resort súper chulo. Que luego estarás aquí dentro y dirás, pues muy bonito, pero a los dos días dirás, estoy cansado de ver siempre estas vistas. No sé. Bueno, aunque también si estás ahí tumbado y tal, pues no sé. Bueno, y Albania, que nos quedaría por ver Albania. Lo vamos a buscar así rápido. Me sale al COI. De gracia. Vale, Albania, pues un país que no forma parte de la Unión Europea, pero ya ha pedido. Ha pedido ya plaza. Y bueno, aquí falla algo porque ahora, ahora, ahora es como que tardaba en cargarse porque claro, Grecia sí que deja, Italia sí que deja y estos pues dejan pues alguna carreterita por aquí. Vale, me encanta siempre, siempre me ha encantado el nombre de la capital, ¿no? Tirana. Es decir, hostia, es que eres mala, eres una tirana. Ah, típico, bueno, sí, típica cueva. Van excursionistas. Esto mola, esto es muy alcoyano. Es decir, muy alcoyano, como si solamente los alcoyanos hiciésemos este tipo de cosas. Pues eso. Piscine M, agujera termale. Son unas termas, parece. Entonces, pues nada. Hostia, esto parece una cara. Fíjate, 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 que chulo. Bueno, pues nada. En fin. Dedicado a mis criptohermanos. Pues nada, no puedo. No sé, hay mucha gente gilipollas en el mundo. Y los criptohermanos es gente gilipollas. Lo siento por el insulto. Venga, hasta luego. Que vaya bien. Luego, un de mí. No. No. No.